Este planetario es un planetario digital, es un planetario del siglo XXI, o sea, es un poco diferente a los planetarios del siglo XX. Es completamente digital, uno no ve exactamente dónde viene la luz, uno puede estar acostumbrado a cómo era antiguamente el planetario de Buenos Aires, donde había un sistema mecánico muy complicado, muy extraño y muy llamativo en el centro. Pero este planetario ya no es así, es todo con proyectores. Estos proyectores son capaces de poner una cantidad de puntitos, de píxeles, muy densos, o sea, pueden tener una definición muy grande. Y todo se basa en un sistema de computación de muy alta capacidad, que tiene muchísimas computadoras que están distribuidas y que tienen librerías para funcionar, o sea, pueden hacer cálculos con todos los objetos astronómicos en tiempo real y con mucha velocidad. Entonces uno puede ver el cielo de ahora, adelantar el tiempo, atrasarlo, viajar a la Luna, viajar a Marte, salir de la galaxia incluso, y ver cómo es lo que se ve en el Universo. No sabemos bien cuándo acá en el observatorio querían un planetario. Sí sabemos que nuestra generación, que hicimos uno, para el 2004-2005 se hicieron concursos para arquitectos, para tener un proyecto de diseño del edificio, y hacia el año 2011 ya se hizo una licitación y se empezó a construir el actual edificio que tenemos. Y se hicieron licitaciones internacionales para los equipos, porque no hay muchas empresas que hagan equipos técnicos para planetarios, y normalmente están en Japón, en Estados Unidos y en Europa. Bueno, se hizo una licitación internacional que hubo un ganador, y estos son los equipos que nosotros tenemos. Para la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, esto es un aula de astronomía y geofísica, porque muchos de los temas que se tratan en cátedras también se pueden visualizar en el planetario, y se pueden visualizar desde adentro. O sea, muchos temas, por ejemplo, sistemas de coordenadas o de geodesia, pueden simularse en el planetario y tener una visión mucho más entendible que tratar de hacer dibujos en un pizarrón, por ejemplo, de esa situación que en realidad es tridimensional, y uno estaría haciendo una proyección al pizarrón, que es en dos dimensiones. Entonces, la calidad que se puede dar de enseñanza universitaria es mejor. Se hizo unas presentaciones, tanto a la facultad, a la universidad, incluso la señora presidenta lo inauguró por videoconferencia, pero recién va a estar abierto al público para las vacaciones de invierno, ya que estamos ultimando todos los detalles que tienen que ver con la necesidad del público, seguridad, limpieza. Pero el planetario ya está funcional, ya funciona. En las vacaciones de invierno vamos a presentar un documental hecho exclusivamente para planetarios. Hay que acordarse que el planetario no es que uno ve una filmación como un cine, sino que uno ve la filmación en una semiesfera, donde uno está embebido en la semiesfera. Entonces, para las vacaciones de invierno, uno de los shows es Maravillas del Universo, que tiene que ver con la belleza de las imágenes que ha tomado el telescopio espacial Hubble en todos sus descubrimientos y que cuenta qué son, dónde está el universo y cuenta todas las características de estos objetos astronómicos. Y también estamos planeando pasar a otro documental que tiene que ver con los egipcios, sus templos y la astronomía, que ese es muy interesante porque uno directamente entra a los templos egipcios porque están recreados con simulaciones de computación. ¡Gracias!